Sí, fueron los cinco participantes de la séptima competencia en Laurel Park. Retrasa Armando R. Se queda en la última posición. Viene por dentro a buscar la punta. Don't miss a with me. Por fuera, se coloca el favorito All Trees y toma la delantera. En el tercer puesto lo hace I-1 para el cuarto lugar, Double Crown. Y se queda en la última posición, el número 5, Armando R. El parcial para el primer cuarto de milla es de 24-2 con All Trees en punta. En el segundo lugar van cabeza a cabeza. Don't miss a with me junto a I-1. Más atrás en el cuarto lugar lo hace Double Crown. Y en la última posición continúa el número 5, Armando R. All Trees con Sheldon Russell mantiene la punta. En el segundo lugar, I-1 con Tyler Conner. Cuando pasaron la media milla en 48 exactos, parcial cómodo. En el tercero, Don't miss a with me. Más atrás en el cuarto lo hace Double Crown y sigue lejos en la última posición, el número 5, Armando R. All Trees, el número 6, va a ingresar cómodo a la recta decisiva. En el segundo lugar está el ejemplar I-1 para el tercero. Trata de avanzar por fuera, Double Crown. Se pega a la baranda, el número 6, All Trees y mantiene la punta. Viene a buscarlo, el número 1, I-1. All Trees está en punta, 1-11, 2 para los 6 Fairlands. All Trees sigue en punta, insiste, I-1 para el tercero Double Crown. Domina All Trees, insiste, I-1. Final de categoría en la séptima del All of the Port. Pasó y ganó el número 1, I-1. El segundo lugar corresponde a All Trees en el tercero.